Y en un 31% disminuyeron los homicidios entre enero y agosto de este año en Medellín. Así lo reveló la alcaldía de la ciudad que además destacó que en agosto hubo seis días con cero muertes. Estos anuncios también los hace revelando y haciendo un balance con relación al 2013. Entre enero y agosto en la ciudad ocurrieron 478 muertes violentas, 212 menos que en igual periodo del año pasado, cuando se registraron 690 homicidios. Así lo reveló el secretario de Seguridad de Medellín, Sergio Vargas, quien destacó que en agosto las comunas Manrique y Aranjuez presentaron un descenso del 67% en homicidios frente al mes inmediatamente anterior. En agosto se registraron seis días con cero homicidios para un total de 42 días sin muertes violentas en lo ocurrido de 2014, superando los 37 días sin homicidios que se tuvieron en el 2013.